Hello, Dr. Crovetman aquí, en esta ocasión les traigo un dibujo de uno de los antagonistas más raros de Bleach, la mano izquierda del rey de almas, su nombre es Pernida Parganyakas, pero mejor le queda mano izquierda, espero que os reguste, re gu 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 gu. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!